Segmento B Sub. Parece que aquí en España nos encantan los suburbanos y cada marca tiene que sacar las garras y lanzar al mercado un buen producto para competir en este mercado tan reñido. Hyundai tiene su Hyundai Kona y acaba de sacar su segunda generación. Una generación que trae novedades en propulsiones, en tamaño y equipamiento y pues en esta videoprueba vamos a profundizar, vamos a descubrir esas novedades y vamos a ver si es una buena opción de compra. Así que si quieres conocerlo todo acerca de este nuevo Hyundai Kona, ya sabes dónde quedarte. Bienvenido a la ADENCARS. Este nuevo Hyundai Kona, esta segunda generación, pues parece un coche totalmente nuevo. Fijaos qué diseño tiene, un diseño muy futurista y muy atractivo, aunque no todo son luces, también tiene sus sombras. Luego profundizaremos en ese diseño. Vamos a comenzar el vídeo hablando de las versiones en las que se ofrece este Hyundai Kona. Se ofrece en varias versiones, tenemos la versión Max, la versión Flex, la Tecno, que es esta que tenemos aquí con nosotros y por último las versiones N-Line y N-Line Style. Y tenemos también muchas propulsiones para elegir con etiquetas C, Eco y Zero. Con etiqueta C tendremos disponible la versión de acceso, que es el 1000 TGDI gasolina turbo de 3 cilindros y 120 caballos, que lo podremos tener con una caja de cambios manual o una de doble embrague y 7 relaciones. Y también tendremos con etiqueta C, ojito, una versión muy chula, que es la 1600 TGDI gasolina turbo de 4 cilindros y 198 caballos unido a una caja de cambios de doble embrague y 7 relaciones. Y ojo, a una tracción 4x4, puede ir unida a una tracción 4x4, que sería la única versión con tracción a las 4 ruedas de este Hyundai Kona. Es una versión muy interesante, que pues ojalá podamos probarla algún día y os podamos contar acerca de ella. Y luego tenemos, ojo, con etiqueta Eco, tenemos dos tipos de hibridación. Una hibridación ligera de 48 voltios, que va unida a ese motor 1000 TGDI de 120 caballos. Y luego también tenemos esta que tenemos aquí, que es la versión híbrida autorrecargable y que a nuestro juicio es la más interesante de escoger, dado los consumos que estamos obteniendo con esta versión, que todavía no os lo vamos a contar, luego os decimos más en la dinámica. Esta versión híbrida autorrecargable está compuesta por un motor 1600 GDI, ojo, gasolina atmosférico de 4 cilindros, que rinde 105 caballos y un motor eléctrico de 44 caballos y una batería de acumulador de hienes de litio de 1,56 kWh. En total esta propulsión tiene 140 caballos, 141 más o menos, y 265 Nm de par máximo. Esta propulsión va unida a una caja de cambios automática de doble embrague y 7 relaciones, no se puede escoger en manual. Y también va a ser 4x2, no se puede escoger 4x4. Es una propulsión que, ojito, según el ciclo WLTP, en ciclo combinado nos promete un consumo de 4,5 litros, ojito. ¿Será verdad? Luego os decimos más, no os vamos a hacer spoiler, pero sí os prometo que tiene consumos muy, pero que muy ajustados. Y sin ninguna duda, por eso os recomendamos esta versión antes de empezar el vídeo, lojo, os decimos las razones. Y por último, con etiqueta 0, tenemos las versiones 100% eléctricas. Tenemos una versión con una batería de 47 kWh y otra con 65 kWh, en las cuales nos vamos a meter, cuando lo probemos hablamos de ellas. Y pues vamos a pasar directamente a la estética de este Hyundai Kona, una estética que sin ninguna duda es lo que más llama la atención en esta segunda generación. Este coche ha crecido, y mucho. Ahora mide 4,76 m de largo, 1,83 m de ancho y 1,58 m de alto, y además una distancia entre ejes de 2,66 m. Lo que quiere decir que respecto a la anterior generación, pues ha crecido 15 cm de largo y unos 2 cm de ancho y 2 también de alto. Y su batalla también 6 cm, por lo que ahora es un coche que se nota con mucho más empaque, con más autoridad y más robustez, y que sin ninguna duda parece un coche totalmente distinto. Y bueno, realmente es que lo es. Este diseño, pues como os he dicho antes, tiene sus luces y sus sombras. La verdad es que en cuanto a las luces, como veis, tiene un diseño muy atractivo, muy futurista. Es verdad que hay gente que le choca, le parece como demasiado, demasiado futurista. A mi gusto es precioso este coche, sin ninguna duda. Fijaros qué línea LED tenemos, que recorre todo el frontal. Y esos faros que van integrados en el paragolpes, en esta zona inferior, faros LED, full LED totalmente, y con luces largas automáticas. El diseño, como veis, es muy bonito, tiene buen empaque. Ahora os digo un detalle que es el malo. ¿Color de la carrocería? Es bonito, ¿verdad? Sí, y lo es. Y además también es bonito su precio, porque son 0€ de coste. Es el color Mirage Green. Es un color sólido que tiene 0€ de coste, es el que viene de serie. Hay otro color sólido, que sería blanco, que tiene un coste de unos 200 y pico euros, ahora mismo no recuerdo cuánto. Y el resto de colores, los metalizados y los perlados, sí que tienen un sobrecoste de unos 570€. Pero este, que parece que es el color clásico de este Hyundai Kona, es el color insignia del modelo, pues tiene 0€ de coste. Así que, pues fijaros, me parece perfecto. Vamos al lateral. Fijaros en el lateral, que tenemos unas llantas de 18 pulgadas con neumáticos en medida 2,15, 55. Unas ruedas así en tipo bicolor, unas llantas muy atractivas y que combinan muy bien con, tanto con el color, que obviamente el color es que combina con todo, como todos los bajos del coche que están forrados en plásticos, tanto en plástico negro como el frontal en plástico gris, dándole ese toque campero, esa estética sub, todo camino que estamos acostumbrados a ver en este tipo de vehículos. Toda esa zona de plástico negro recorre todo el lateral, donde tenemos dos líneas muy marcadas de las líneas de tensión, que hacen una especie de Z en ese lateral. Y pues tenemos también barras en el techo, no encontramos techo panorámico porque eso lo encontraremos en el siguiente acabado, en el line style. Y en la trasera, pues aquí está lo que os quería decir antes. En esa trasera también tenemos, como en esta zona delantera, pues un LED que recorre todo el portón, toda la zona trasera. Eso está perfecto. Lo que no está perfecto es la situación, la ubicación donde se encuentran los faros, los pilotos traseros. Y es que fijaros que están ya prácticamente en el lateral y están en una zona en la que si te rozas con el coche, si rozas con esa columna tan castigadora que tenemos en el garaje o un pivote, un volardo que haya en la calle, el golpe se lo va a llevar el faro, lo que va a conllevar que vas a tener que cambiarlo lo más seguro. Está en una ubicación un poco delicada, pero por lo que es el diseño, pues fijaros que es un diseño brutal. A mí este Hyundai Kona, sin ninguna duda, me ha ganado en cuanto a diseño. Me parece que ha ganado un montón y que en cuanto a ese aspecto tiene un motivo para ser atractivo. Entonces, ahora, visto todos los motores, acabados y diseño, vamos a ver el interior y si realmente también hay novedades. Y aquí dentro de este Hyundai Kona lo que podemos encontrar es un interior bastante renovado respecto a su antecesor y ya vemos esa tendencia, ese diseño que encontramos en los nuevos Hyundai. Y es verdad que encontramos mucha más amplitud gracias a que este coche ha crecido en esta segunda generación. Entonces, encontramos más amplitud y todo muy bien construido y con detalles que sí que nos gusta, que a pesar de que obviamente todos los coches y su diseño y su funcionalidad tiende al futuro, pero encontramos elementos que se mantienen en lo clásico porque realmente es como funcionan bien. Entonces, aquí lo encontramos y en eso, pues ahora os lo comentaré, pero le tengo que dar un excelente a Hyundai. Lo que podemos ver, como os decía, tenemos mucha más amplitud y una muy buena calidad de construcción, si bien es cierto de que es un interior muy sencillo, pero al menos los plásticos que encontramos, vemos que son duros, presentan un buen anclaje y visualmente son agradables a la vista. ¿Qué más encontramos? Fijaros, este volante que es totalmente circular, no encontramos en el centro, luego de Hyundai encontramos otro diseño más novedoso y mandos físicos, que era lo que yo quería decir antes. Es que todo el habitáculo tenemos mandos físicos, no encontramos ningún panel táctil o al menos no me he dado cuenta durante estos días de prueba y además tampoco encontramos negro piano exceptuando esos rebordes de las pantallas, pero que no llega a ser ni negro piano, por lo que me parece que ha hecho un gran acierto Hyundai en eso. Volvemos al volante, mandos físicos, bien relacionados con el sistema del cuadro de instrumentos y el sistema multimedia y otras funcionalidades como las ayudas a la conducción. Ojo, principal novedad, tenemos la palanca de la caja de cambios, como estamos con la automática de doble emblague y 7 velocidades, la tenemos aquí en esta oreja, como hemos encontrado en modelos IONIQ, en el IONIQ 5 y en el IONIQ 6. Ya la tenemos aquí, ya no tenemos ninguna palanca en la consola central, ahora está a la derecha del volante y además en una posición, como vimos en esos modelos, pues más bajita, mucho más accesible al brazo y no como otros modelos que lo tienen más arriba de otras marcas que tenemos que levantar más el brazo. A ver, eso ya es vaguería pura el que me esté quejando de esto, pero a mí me gusta mucho más porque esté más accesible y que tengamos que hacer el mínimo movimiento, ya no por vaguería, sino porque cuanto menos nos distraigamos de la conducción y menos tengamos que quitar las manos del volante, pues creo que es un acierto y un plus en seguridad. Y eso pues IONIQ ha acertado. Vale, pues visto este volante, vamos a lo que hay detrás. Cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, misma medida que también encontramos en el sistema multimedia. Y es que ya encontramos toda esa pantalla que parece que está unida, parece todo una misma pantalla, pero en realidad son dos que están unidas en cuanto es el marco, pero realmente lo que es la pantalla pues está separada por el borde negro. Cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. Encontramos muchísima información como era de esperar, lo que ya hemos visto en otros modelos de Hyundai. A los lados tenemos las circunferencias del velocímetro y del medidor de potencia. Y a la derecha tenemos ese marcador de revoluciones y así como también el marcador de lo que tenemos de batería en esta propulsión híbrida autorecargable. A la derecha tendremos el marcador de la gasolina y la autonomía en gasolina. Y en el centro, pues bueno, como era de esperar, pues toda la información respecto al viaje, al trip, consumos, distancia recorrida. También tenemos el esquema de la propulsión híbrida autorecargable para saber cómo está funcionando en cada momento. Presiones del neumático, la guía de la navegación y pues las ayudas a la conducción. A la derecha pasamos a ver este sistema multimedia, también 12,3 pulgadas, os vuelvo a repetir. Y es un sistema multimedia que me ha gustado mucho tanto por su calidad de gráficos, es una calidad que se ve todo muy bien. También me ha gustado por lo que es el sistema operativo que tiene muchísimos menús y todo muy bien organizado. Y también me ha gustado mucho la fluidez que muestra y es que es verdad que muestra una rapidez bastante buena. No es el mejor sistema operativo ni la mejor pantalla del mercado, pero al menos está en el montón bueno. Entonces, por ese aspecto, perfecto. Y tenemos un montón de menús, bueno, navegación, vehículo, donde podremos encontrar pues todo lo referente a los asistentes a la conducción, a las puertas, luces, clima, vehículo eco. También tenemos el menú de sonido y es que tenemos un sistema de sonido Bose, un montón de altavoces y subwoofer en el maletero, que nos hará disfrutar muchísimo de nuestras listas de spotty preferidas. También tenemos conectividad plena e inalámbrica, todos los reglajes y ajustes de la pantalla, de la botonería, también del salpicadero podremos cambiar el tema de la interfaz de la pantalla, sonidos de bienvenidas que tienen un montón de cosas a ajustar, cosa que me ha gustado mucho. Y también pues en lo que sería en los widgets que tenemos según arrancamos la pantalla, pues podemos poner el sistema multimedia, la navegación, el menú híbrido, que es donde tendremos pues toda la información referente a este sistema híbrido autorrecargable de la propulsión, donde nos mostrará pues en todo momento cuánto estamos haciendo de uso del motor de gasolina, cuánto del motor eléctrico y el esquema eléctrico que encontramos en el sistema del cuadro de instrumentos, pero pues un poquito más grande en esta pantalla. Y tenemos más widgets como puede ser la telefonía, la conectividad, una pantalla súper completa y que bueno, funciona muy bien y además si le damos marcha atrás tenemos cámara de visión trasera. Seguimos con los elementos que me han gustado mucho de esta pantalla y es que tenemos accesos directos con botonería física, también tenemos botonería física en esta zona de debajo de la pantalla para ir al home, al mapa, al multimedia, a los ajustes del vehículo, así como el clima y es que tenemos climatizador bizona y también con botonería física y que se mantiene en su zona, no se ha integrado como tal en la pantalla. Y si seguimos para abajo pues tenemos el típico hueco para la carga por inducción, además podemos seleccionar si queremos carga o también carga y conectar el teléfono pues por si tenemos algo de multimedia para conectar y pues la toma de mechero clásica. Más botonería, más accesos directos en este caso, el selector de modos de conducción, la calefacción de los asientos en tres intensidades y la calefacción de volante en dos intensidades, además de activar o desactivar el auto hold y los sensores de parking. Otro hueco en la consola central con dos portabebidas y más huecos aquí, con este reposabrazo central con un pequeño hueco. Esta zona genera un poco de controversia porque a mucha gente no le gusta que esté como demasiado amplia, es decir, parece que falta aquí empaque, parece que falta aquí pues una consola central que te haga sentir muy integrado y tenemos todo muy libre. A mí eso realmente me da igual, de hecho pues me parece muy práctico que esté esto así. Lo que sí que no me ha gustado es que este reposabrazo central no se puede regular y no se puede echar para adelante. Entonces eso es un problema respecto a la comodidad de conducir, de manejar el volante, que no tengamos el brazo tan largo y así como para esconder lo que hayamos dejado, los objetos que hayamos dejado aquí se quedan bastante a la vista y eso pues puede llamar la atención de intrusos y de gente mal educada. Vamos con estos asientos, asientos que como veis en este acabado tecno, tenemos unos asientos con una estética bonita, con muy buenos materiales, cuero en los laterales y en el centro textil. En el siguiente acabado, en el N-Line, podríamos encontrar asientos en tipo Alcantara. Aquí tenemos asientos más sencillos pero que realmente recogen bien el cuerpo, sin ser nada deportivo obviamente, pero recogen bien el cuerpo y son bastante cómodos para todo tipo de trayectos, por lo que pues no le puedo poner ninguna pega. Tiene todo tipo de reglajes manuales obviamente y como os he dicho la calefacción en tres intensidades. Cosa que no encontramos aquí por ejemplo pues es el techo panorámico que al igual que esos asientos también los encontraremos en el acabado siguiente. Y pues ahora sí que sí, ya no me dejo nada de estas plazas delanteras, vamos a ver esas plazas traseras a ver qué tal, a ver si realmente también han crecido en espacio y son prácticas. Pues vamos a ver estas plazas traseras de momento, lo que es el acceso está bastante bien porque el ángulo de apertura de la puerta no llega a ser de 90 grados pero casi, por lo que está muy bien en ese aspecto y pues en cuanto a la amplitud es buena. Si bien es cierto de que aunque es un SUV del cemento B y debería estar un poquito elevado, noto que hay que agacharse un poquito, pero bueno tampoco es nada exagerado, estoy hablando aquí como si fuese yo a Michael Jordan. Como siempre, puesto de conducción efectivamente 1,75 y pues el espacio que encontramos aquí atrás es muy bueno, se nota que ha crecido bastante este Kona. Fijaros que me sobra un montón de espacio para las rodillas, además tenemos un buen hueco debajo del asiento para meter los pies y para la cabeza, pues en mi caso también, sobra mucho espacio y sobran dos palmos, por lo que aquí yo creo que personas de hasta 1,80 y poco van a ir sin peñarse el pelo. Perfecto. La comodidad es buena, encontramos mismos materiales que las plazas delanteras, tenemos textil en toda la banqueta, alguna zona también recubierta en cuero y el mullido es bastante blando en cuanto a la banqueta. El respaldo sí que lo estoy notando un poco más durito, no es demasiado, pero sí que respecto a la banqueta es un pelín más duro, pero no es incómodo, es firme, pero no es incómodo. Está bien, está bien. Calidades en las puertas, pues como todo el habitáculo, plásticos duros, aunque sí que es verdad que todo presenta un buen anclaje y no presenta ningún grillito ni nada raro. Y lo que sí encontramos es como en la zona delantera, esta zona que sí que está colchadita como si fuese cuero. Bueno, ¿qué más tenemos aquí atrás? Bueno, tenemos un reposabrazos central con dos portabebidas. Bien, tenemos también anclajes isofix en los laterales. Tenemos salidas de aire acondicionado, por lo que aquí también atrás iremos climatizados, lo que sí que no es un clima propio, no tiene climatrizona, es solamente salida de aire. Pero bueno, despegamos un grito a los delante y les decimos que nos suban o bajen la temperatura y ya está. Y tenemos dos tomas de carga USB de tipo C, o sea que vamos a ir bastante bien equipados también aquí atrás y bueno, redescillas aquí para dejar alguna guía, revista, lo que sea. Y también obviamente tenemos el sistema de sonido Bose aquí atrás, por lo que también vamos a escuchar muy bien la música si vamos de pasajeros en estas plazas traseras. Así que, bueno, pues un habitáculo que ha ganado en esta segunda generación, es más amplio, calidad de construcción buena y también tiene un buen equipamiento. Así que, pues, le tengo que dar el visto bueno. Vamos a ver el maletero, a ver si mantiene esa tendencia y le tenemos también que dar un visto bueno. Pues vamos con el maletero de este Kona. Tenemos apertura eléctrica. Y dentro encontramos en todas las versiones 466 litros, excepto en la que es 100% eléctrica, que encontraremos 493. Es la versión con más capacidad. Y si abatimos las plazas traseras tendremos 1300 litros. Es una capacidad muy buena y que realmente ha habido un gran salto respecto a la anterior generación porque ha ganado 100 litros, más o menos, por lo que aquí sí que ha habido un paso adelante y ha optimizado muy bien el cambio de generación Hyundai en este aspecto. Y, bueno, pues en su interior tenemos unas formas muy regulares, piso totalmente enrasado con la boca de carga y debajo tendremos un hueco para dejar el kit reparapinchazos porque ahí no hay una rueda de repuesto. Así que, bueno, me parece que es un maletero, pues, muy bien aprovechado, con una buena capacidad en este segmento B y que sin ningún lado para hacer todo tipo de trayectos con él, día a día y viajes, una escapadita al fin de semana, es perfecto este maletero. Así que, nada, vamos a ponernos a los mandos y vamos a ver de lo que es capaz este Kona. Vamos a ver consumos, rendimiento y si es una buena opción de compra. Y nos ponemos a los mandos de este Hyundai Kona segunda generación y con esta propulsión híbrida autorrecargable. Ya os hemos dicho al principio que tenemos varias propulsiones para escoger gasolina, híbridas tanto My Hybrid como esta autorrecargable y una 100% eléctrica. Vamos a centrarnos en esta prueba, obviamente, pues, en lo que tenemos entre manos en esta versión híbrida autorrecargable y, pues, próximamente probaremos más versiones. En esta versión híbrida autorrecargable, pues, tenemos un motor de gasolina y uno eléctrico que trabajan conjuntamente. El de gasolina es el 1600 GDI gasolina atmosférico de cuatro cilindros, que es capaz de rendir 105 caballos de potencia. Y el motor eléctrico es de 44 caballos. En conjunto son capaces de rendir 141 caballos y 265 Nm de par máximo. Y esta propulsión, estos dos motores están gestionados por una caja de cambios automática de doble embrague y siete relaciones, la DCT7, que estamos acostumbrados a ver en el grupo Hyundai-Kia. Esta propulsión me parece la más acorde a este SUV del segmento B como general, como producto. Es decir, es una propulsión que, para movernos en la mayoría de situaciones, va a ir perfectamente. Tiene buen tirón, es muy resolutiva esta propulsión y, además, tiene muy buenos consumos. Porque, según el ciclo W-LTP en combinado, estaríamos en unos 4,5 litros. 4,7 para ser exactos, es la cifra que nos da Hyundai. Y nosotros le tenemos ahora mismo en 5 litros, sin haber puesto nunca ningún tipo de empeño en hacer un consumo eficiente, en bajar el consumo, hemos estado usando mucho el clima y los asientos que le faltaba, o el volante que le faltaba porque hacía mucho frío. Es decir, no hemos tenido ningún tipo de cuidado y hemos hecho de todo, tanto carretera como ciudad. Y lo tenemos en 5 litros clavados, por lo que me parece un muy buen consumo, que incluso podríamos haberlo descendido y que, salvo que hagamos todo autopista, no va a subir de 5 litros. Y haciendo todo autopista en un viaje largo, por carretera 120, cargado con maletas, seguramente vamos a estar en una horquilla de entre unos 4,8 y 5,5-5,6. Es un coche que va a ser muy complicado verlo por encima, verlo llegar a los 6 litros. Eso va a ser imposible. Entonces, me parece que es, sin ninguna duda, la propulsión más recomendable. Porque la 1000 TGDI es una propulsión que se queda corta en cuanto a potencia, no tiene mucho tirón, encima gasta más. Y luego la 1600 Turbo, eso ya es una sobrada. Eso ya es casi innecesario, salvo que busques ese producto en concreto, porque se te haya puesto entre ceja y ceja coger esa versión por la atracción 4x4. Si no, me parece que esta es la más equilibrada en cuanto a potencia y consumos. Esta potencia se nota más que por un increíble rendimiento. Se nota porque en situaciones urbanas y a velocidades bajas, tiene mucho tirón y mucho empuje bastante instantáneo gracias al motor eléctrico. Es verdad que luego no es un coche increíblemente potente, porque hace el 0 a 100 en torno a unos 11 segundos, por lo que os podéis hacer una idea de que no es un coche rápido. Pero sí que es verdad que en las situaciones urbanas, y que tengamos que salir bastante rápido, en aceleraciones, en incorporaciones, es un coche que rinde muy bien. Por lo que es donde mayor partido le sacaremos situaciones urbanas, tanto en consumo como en rendimiento. Y luego en autopista tampoco os crees que es un coche que se queda corto. Para nada, es un coche que anda muy bien. Pero sí es verdad que como le pasa, por ejemplo, a los vehículos híbridos de Toyota, en autopista vamos a notar que es donde más se revoluciona. Y es que aunque aquí haya una caja de cambios de doble embrague y siete relaciones fijas, al contrario que en los ECVT, aquí también se va revolucionando. De hecho, nos lo chiva el marcador de las revoluciones que tenemos en el cuadro de instrumentos. Yendo a una autopista a lo mejor tiene que bajar de marcha, y cuando más le exigimos en una cuesta, en una autopista, vamos a ver que rápidamente se va a poner a unas 3.500 revoluciones, por lo que vamos a ver de que le pasa prácticamente igual que a las propulsiones híbridas de Toyota. Pero la verdad es que en cuanto a empuje y dinamismo, me parece una propulsión súper recomendable. Yo, personalmente, la recomiendo más que ninguna otra. Es muy fácil de ir en modo 100% eléctrico. Me explico. No tenemos que ir a puntita de gas para que vaya solo sin el motor de gaso inactivo. Podemos estirarlo en modo 100% eléctrico hasta velocidades de 70-80 km por hora, o si no, podemos incluso forzarlo poniéndole el modo N. Me parece que podemos lograr bastante autonomía, entre comillas, en modo 100% eléctrico. No os puedo decir cuántos metros podemos ir, pero podemos ir bastante rato, que además tenemos mucha información que nos la muestra, como en el marcador del cuadro de instrumentos. Tenemos muchos parámetros para ver cuánto nos queda de batería y poder intentar regular el pedal del acelerador para forzar a ir en ese modo 100% eléctrico, aunque al fin y al cabo en este tipo de vehículos donde en mayor tiempo, como si en el modo 100% eléctrico, es en ciudad y en maniobras a muy baja velocidad. La caja de cambios me parece que tiene un muy buen funcionamiento, siete relaciones, hace buenas transiciones. Si es verdad que se nota un poquito el cambio entre marchas, es normal, tiene siete relaciones y es un doble embrague, pero me parece una caja de cambios muy cómoda y suave en su funcionamiento. Lo que también me ha parecido suave en su funcionamiento es en la suspensión, que están muy bien regladas. Me ha parecido que son muy confortables, son muy suaves y progresivas cuando pasamos un badén o un resalto y eso pues obviamente se agradece a la hora de hacer todo tipo de trayectos. No notamos ni que sean secas ni rebotonas, al contrario, son bastante asistidas. Y la dirección pues la verdad es que la notamos bastante neutra, muy cómoda para ciudad y para maniobrar y en carretera pues normal y corriente. Y los modos de conducción nos regularán esa intensidad, de esa dureza en el volante y también lo que nos va a hacer cambiar es la funcionalidad de las levas. En el modo eco las levas sirven para aumentar o disminuir la intensidad de la frenada regenerativa del motor eléctrico. Incluso con la leva izquierda, si la dejamos pulsada todo el rato, va a frenar el coche, actúa como un freno. Y si cambiamos del modo eco al modo snow o al modo sport, las levas pasan a ser un cambio de marchas para cambiar la marcha de la caja de cambios de doble embrado. Por lo que es interesante ver cómo con la electrónica podemos cambiar la función de los elementos del habitáculo. En cuanto a frenos, no le puedo poner ninguna pega. Frenan muy bien los 1.485 kilos que pesan vacío esta unidad. Y tanto por los frenos como la frenada regenerativa del motor eléctrico notamos que es que tiene una muy buena frenada y en ningún momento nos hemos sentido con falta de potencia o inseguros. Y eso unido a las innumerables ayudas a la conducción que tiene este Hyundai Kona pues vamos súper seguros. Aviso de ángulo muerto, control crucero adaptativo, control de cambio en montaje de carril con corrección, todo ello conjunto hace un travel assist, un guiado muy bueno, una conducción bastante autónoma, entre comillas. Detector de señales, en fin, tiene un montón de ayudas. También cámara de visión trasera, sensores delanteros y traseros. Y esto también implica que a veces sea un poco pesado. Es decir, es un coche que pita por todo. Si tenemos activado el detector de señales, en cuanto nos pasemos un poquito de esa velocidad nos va a pitar. Si se cambia la señal de 30 o 40 km por hora, también nos vuelve a pitar. Nos pita por todo. Es la verdad un poco molesto en ese aspecto. Se puede desactivar, pero nosotros lo hemos tenido que desactivar todo el rato al arrancar. Entonces nos ha parecido un poquito engorroso. Y por último, pues toca hablar de precios. Toca hablar de lo que menos nos gusta. Este Hyundai Kona, respecto a las alternativas, pues no es un modelo barato. La verdad es que es un modelo que hay que pasar por caja bien para tenerlo. Esta unidad en concreto, esta unidad en acabado tecno, que es de las más altas sin llegar a ser la más top, y con esta propulsión híbrida autorecargable, con etiqueta ECO, lo podemos tener por unos 36.700 euros. Es una pasada de precio, pero es que hoy en día está caro todo. Es que es increíble lo de los precios. Y pues este Hyundai Kona no iba a ser el barato, obviamente. Pero comparándolo con las alternativas, sí que me parece de las opciones más recomendables en cuanto a rendimiento, consumos, equipamiento, que va hasta los topes de equipamiento. Y de ahora mismo, me parece un coche que es muy cómodo de conducir, es muy fácil de llevar. Me siento muy seguro con él, muy aplomado. Y que el equipamiento, como os vuelvo a repetir, es muy, pero que muy completo. Así que tendremos que echar cuentas y ver si nos sale rentable. Así que hasta aquí llegan las impresiones de este Hyundai Kona con su propulsión híbrida autorecargable. Pladingueros, llegamos al final de la autoprueba con este Hyundai Kona. Esta segunda generación nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Es un modelo muy interesante gracias a su increíble rendimiento con esta propulsión híbrida autorecargable, muy buenos consumos, tiene buen empuje para todo. Y sobre todo, su equipamiento es brutal. Además que ha ganado mucho en amplitud, por lo que sin ninguna duda, esta nueva generación ha dado un paso muy significativo hacia adelante. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en la carretera. ¡Gracias!